Hoy estamos presentando, ya definitivamente lanzándolo, el canal 1.3, 1.3 TV, que es el canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, un proyecto en el que venimos trabajando hace bastante tiempo, hace más de dos años, que coincidió con el lanzamiento de la Ley de Medios y la posibilidad de que hubiera espacio para nuevas emisoras, tanto de radio como canales de televisión. Y entonces llevamos adelante una vieja idea que teníamos en la universidad, que era hacer un canal, que no fuera un canal estrictamente universitario, como normalmente se concibe en los canales universitarios, sino que fuera un canal abierto, dirigido al conjunto del público, fundamentalmente al público joven, entendiendo la juventud no como un rango etario, sino como un estado de espíritu y de mente. Queríamos hacer un canal en el que la sociedad se pudiera ver reflejada, y creo que lo hemos logrado. Con un estilo muy rápido, de programas muy fugaces, ninguno tiene más de 14 minutos. Es un canal sumamente original, que ya se está viendo con mucho éxito por internet, poniendo UN3.tv, se ve la programación en vivo. Hay momentos en que hemos tenido más de 35.000 visitas, a pesar de la falta de publicidad. Así que pensamos que ahora, que dentro de unos días ya va a empezar a estar en algunos cable operadores, evidentemente va a tener un gran éxito. Me parece que hace varios años que la UN3 viene haciendo muchas cosas en el mundo audiovisual muy interesantes, apostando, buscando, investigando, hizo películas, programas de televisión, y hoy está intentando este canal de televisión, buscando también diferenciarse, porque el canal tiene una particularidad, que es que hay mucha experimentación y mucho desafío, mucha búsqueda. Es un programa de entrevistas, que son entrevistas a personas conocidas, que nos cuentan cosas realmente novedosas y muy impactantes de su vida durante una hora, y después nos damos cuenta en realidad que era todo mentira. Y en realidad era un poco para probar que en estos medios en los que estamos involucrados, se puede decir cualquier cosa, en general se dice cualquier cosa, y más de la mitad de las veces lo que se dice no es cierto. Son actores, todos actores, están improvisando un tema, en general además son todos temas muy relacionados con lo social, con algunas dificultades, como las adicciones, como la violación, como el cambio de sexo. En realidad son actores improvisando esos temas, pero hablándolos desde un lugar totalmente serio. Pensamos una señal, que era joven, sobre la base de los consumos que venían teniendo los chicos, de los consumos audiovisuales, formatos cortos, muy dinámicos, muy rápidos, con ficciones que no superan los 11, 15 minutos. Respetamos el target que nos propusimos trabajar, que eran los jóvenes, que es de alguna manera el target nuestro de una universidad, y avanzamos en definir propuestas artísticas en ese sentido, digamos. En eso trabajamos con Vera Espineta, por ejemplo, que es un programa de entrevistas en donde ella se encuentra con músicos en sus estudios, y Piro Yansky, que hace una ficción sobre su vida, un actor desempleado, y que hace filmarse a sí mismo en lo que le pasa a un actor que se encuentra desempleado, su hermana, su mujer, una ficción con toda la atención dramática de una familia de hoy. Por ejemplo, tenemos una serie sobre circo que hizo el mismo canal, tenemos una serie sobre estandaperos, pero en locaciones, no con planos de estandaperos en escenario, sino en la calle, en situaciones vinculadas a lo que están costando, está muy interesante, lo produce la universidad. El canal está buenísimo, el eslogan este de Tu mirada no está sola está bueno, porque de verdad, no voy a hablar de mí, pero hay gente muy interesante haciendo programas con contenidos que están buenísimos, y el programa que yo hice se llama Cosa de Locos, y partimos un poco de la base de dedicarse al humor, es Cosa de Locos, e entrevisté a muchísimos humoristas que se dedican al humor, pero en distintas áreas. El principal criterio es el de calidad, es decir, no queremos caer ni en un academicismo pesado, ni en una mediocridad como la de la televisión comercial, el criterio fundamental o el filtro fundamental ha sido el de la calidad, el de que los programas presenten problemáticas que sean interesantes y donde distintos sectores de la sociedad se puedan ver reflejados, así que bueno, ese es el esquema del canal.